Hola amigos, soy Thiago y estamos aquí de vuelta con otro mini tutorial de lo que son los peinados de las prótesis en este caso voy a hacer, tengo el pelo mucho más corto y me voy a hacer uno de los peinados que más hago aquí en el salón que es el tipo V hacia el frente, básicamente este peinado, el tipo V que me cubre mucho lo que es Hairline y entonces de mis clientes son el preferido entonces, muy fácil, siempre tengo mi secador, mi cepillo de esqueleto y el cepillo redondo empiezo siempre con el, este es el más que uso, el de esqueleto, por eso entonces, bien fácil ¿qué vamos a hacer con el tipo V? igual siempre empiezo con el cepillo que los dientes se estén mirando hacia abajo esto, entonces ahorita mismo voy a empezar los laterales con el secado hacia abajo, hacia abajo una vez ya tenga esto seco, le empiezo a hacer diagonal, diagonal lo que es para allá del frente buscando ese estilo de corte B, ahí, esto es lo que yo quiero lograr pero secado, ¿no? sequecito y para poder levantar lo que es la parte frontal voy a empezar hacia abajo siempre que el secado, que el secado me lleve el cabello, lo dirijo con el cepillo, ¿no? pero que el secador sea el que me haga la fuerza hacia donde va el cabello no me hallo el cabello, maltrata mucho la prótesis, ¿ves? entonces, hacia abajo diagonal ya como ven como se va secando, ¿no? hacia abajo los laterales ya hacia el frente, cuando estamos terminando el frente, le metemos un poquito más diagonal para llevar ese pedo hacia el frente atrás lo empiezo a secar como si estuviera dándote unos cantacitos suavecitos para levantar un poquito de volumen y a la misma vez se seque esa humedad si lo empiezan a pulir, a pulir, a pulir, a pulir queman el cabello y no están secándolo pueden ver cómo se seca tienen ahí lo que es la parte de atrás, obviamente, la parte de atrás hacia atrás ok miren cómo voy cómo va chévere entonces, que ahora ya tenemos laterales bastante secos que voy a empezar a subir a elevar un poquitito la parte frontal entonces con el cepillo hacia abajo siempre le doy la vuelta hacia afuera con los dientes hacia afuera que se me da la parte de la mano y voy buscando suavecito voy dejando que el secador me lleve el cabello hacia arriba y yo solamente le doy la furnita suavecito suavecito cambio es de mano para el secador para tenerlo de otro lado y voy lo mismo secado hacia abajo y diagonal hacia abajo hacia abajo diagonal lo voy a dejar secar ya que está seco bastante estoy buscando el corte V, ¿no? que se supone que tengo ocho minutos para poder peinarlo yo creo que ahí por lo menos podemos tener una vez ya estamos conscientes hacia donde vamos ¿ves? no es nada difícil no se pongan a buscar vueltas con las manos y todo porque perdemos el tiempo entonces nos cansamos y pensamos que es muy difícil y mire que fácil voy al frente levanto que el secador me levante mire el secador me levanta entonces ahí aprovecho y le doy conmita cambio el cepillo voy conmita bien ahora cepillo redondito no lo agarro desde cero no voy hasta abajo solamente lo pongo y lo dejo que el secador me lo una al cepillo y ahí agarro suavecito me lo doy caliente suavecito voy soltando para no me tocar el pelo y ahí en la puntita la puntita ¿ves? cambio de mano voy voy culo mira para que lo puedan ver bien hoy ¿ves? en la puntita mira cuba el frente central y ya básicamente usted va a ir dominando y le va dando estilo y forma y va dominando mucho más rápido con el secador y va haciendo el uso básicamente ahí estamos un bill rapidito la acera hacia abajo hacia abajo buscando yo básicamente siempre lo digo que me peino bastante con mis manos no utilizo mucho lo que son y neta ahí voy buscando el corte me lo voy acomodando siempre recomiendo que cuando quieras llevar el cabello hacia algún lado no lo hagas halándolo así ni lo hagas con un cepillo sino con la puntita de los dedos miren yo tengo este pelo aquí yo lo quiero llevar y entrar entonces yo como siempre uso mis manos así y la punta como si me estuviera limpiando la puntita de los dedos y eso lo hace que lo lleve lo llevo a donde yo quiero miren lo llevo a donde yo quiero por ahí voy logrando el corte B esto es un truquito también bajarlo un poquito para que no se vea cubrir un poco ese line voy cubriendo y a mi me gusta un poquito así revolcadito no tan perfecto ya ya lo tienen señores estamos ready por aquí siempre Tiago Stylitz Procapilar by Tiago en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!